Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Julio 1. Un terrorista menos. En el año 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso del mundo había integrado ese tenebroso catálogo. Julio 2. Prehistoria olímpica. Un aplaudido desfile antropológico abrió los Juegos Olímpicos de 1904, en la ciudad norteamericana de Saint Louis. Desfilaron los negros, los indígenas, los chinos, los enanos y las mujeres. Ninguno de ellos pudo participar en las competencias atléticas, que comenzaron al día siguiente y duraron cinco meses. Fred Lowers, blanco y macho, ganó la maratón, que era la competencia más popular. Poco después, se supo que había corrido la mitad del circuito en el automóvil de un amigo. Esa fue la última trampa olímpica ajena a la industria química. Desde entonces, el mundo deportivo se modernizó. Ya los atletas no compiten solos. Con ellos compiten también las farmacias que contienen. Julio 3. La piedra en el hoyo. Habían pasado tres meses desde que el rey James II había prohibido el golf, en 1457, y ningún escocés le hacía caso. En vano, el monarca repitió la orden. Era necesario que los jóvenes dedicaran sus mejores energías al arte de la arquería. Imprescindible en la defensa nacional, en lugar de perder el tiempo golpeando pelotitas. Pero en los verdes campos de Escocia había nacido el golf, allá por el año 1000, cuando los pastores mataban el aburrimiento invocando piedras en los hoyos de los conejos. Y esta tradición seguía siendo invencible. En Escocia están los dos campos de golf más antiguos del mundo. Son de propiedad pública y de entrada gratuita. Raros en el mundo, por regla general, este deporte, privatizado, pertenece a los pocos que comen el espacio de todos, y nos beben el agua. Julio 4. La Cruz del Sur. En esta noche de 1799, Alexander von Humboldt y Aimé von Plann descubrieron la Cruz del Sur. Ellos venían navegando, a través de la mar inmensa, cuando fueron saludados por esas estrellas que nunca habían visto. La Cruz del Sur les estaba anunciando el camino de América. Humboldt y von Plann no venían a conquistar. Nada querían llevarse, mucho venían a dar. Y mucho nos dieron, esos científicos aventureros, que nos ayudaron a conocernos y a reconocernos. Años después, al fin del viaje por los adentros de la tierra americana, Humboldt regresó a Europa. Aimé, don Amado, eligió quedarse en esta tierra que ya era suya. Hasta el fin de sus días, don Amado recogió y clasificó miles de plantas ignoradas, y rescató perdidas hierbas medicinales de la tradición indígena, fundó farmacias verdes gratuitas para todos. Haró, sembró, cosechó, crió hijos y gallinas, aprendió y enseñó, sufrió prisión y practicó el amor al prójimo. Empezando por las prójimas, decía. Julio 5. El derecho de reír. Según la Biblia, Salomón, rey de Israel, no tenía una buena opinión de la risa. Es locura, decía. Y sobre la alegría. ¿De qué sirve? Según los evangelios, Jesús nunca rió. El derecho de reír sin cometer pecado tuvo que esperar hasta que en la ciudad de Asís nació, en el día de hoy de 1182, un bebé llamado Francisco. San Francisco de Asís nació sonriendo, y años después instruyó a sus monjes discípulos. Sean alegres. Guárdense de aparecer tristes, ceñudos, hipócritas. Julio 6. Endáñame. Hoy fue bautizado, en 1810, en Connecticut, un bebé llamado Phineas Barnum. Ya mayorcito, fundó el más famoso de los circos. El circo empezó siendo un museo de rarezas y monstruosidades, donde acudían las multitudes. Se inclinaban ante una esclava ciega, que tenía 161 años y había dado de mamar a George Washington. Besaban la mano de Napoleón Bonaparte, que medía 64 centímetros de alto. Y comprobaban, que estaban bien pegaditos los hermanos siameses Chanien, y que las tres sirenas del circo tenían auténticas colas de pez. Barnum fue el hombre más envidiado por los políticos profesionales de todos los tiempos. Él llevó a la práctica, mejor que nadie, su gran descubrimiento, a la gente le encanta que la engañen. Julio 7. Frida Manía. En 1954, una manifestación comunista caminó las calles de la Ciudad de México. Frida Kahlo iba ahí, en silla de ruedas. Fue la última vez que la vieron viva. Murió, sin ruido, poco después. Y unos cuantos años pasaron hasta que la Frida Manía, tremendo alboroto, la despertó. Resurrección o negocio. ¿Se merecía esto una artista ajena al exitismo y al lindismo? Autora de despiadados autorretratos que la mostraban cejijunta y bigotuda, acribillada de agujas y alfileres, acuchillada por 32 operaciones? ¿Y si todo esto fuera mucho más que una manipulación mercantil? Un homenaje del tiempo, que celebra a una mujer capaz de convertir su dolor en color. Julio 8. El líder perpetuo. En 1994, murió el inmortal. Murió, pero no murió. Según la Constitución de Corea del Norte, redactada por él mismo, Kim Do-Sang había nacido en el día primero de la nueva era de la humanidad, y era presidente eterno. La nueva era, por él inaugurada, continúa, y él también, Kim Do-Sang sigue mandando desde sus estatuas, que son los edificios más altos del país. Julio 9. Los soles que la noche esconde. En el año 1909, nació Vitalino en el nordeste del Brasil. Y la tierra seca, donde nada crece, fue tierra mojada, para que brotaran sus hijos de barro. Al principio fueron juguetes, que sus manos modelaron para que le acompañaran la infancia. Y el paso del tiempo convirtió los juguetes en pequeñas esculturas, tigres y cazadores, labradores con sus azadas excavando la tierra dura, los guerreros del desierto alzando fusiles, las caravanas de los retairents expulsados por la sequía, los guitarreros, las bailanderas, los enamorados, las procesiones, los santos. Y así los dedos mágicos de Vitalino contaron la tragedia y la fiesta de su gente. Julio de 2010. La fabricación de novelas. En este haciago día de 1844, los franceses se quedaron sin nada que leer. La revista Le Siecle publicó la entrega final de los 16 capítulos de la novela de aventuras que toda Francia devoraba. Se acabó. ¿Y ahora? Sin los tres mosqueteros, que en realidad eran cuatro, ¿quién se jugaría la vida, cada día, por el honor de una reina? El autor, Alejandro Dumas, escribió esta obra, y trescientas más, a un ritmo de seis mil palabras por día. Los envidiosos decían que esta hazaña del atletismo literario era posible por su costumbre de firmar páginas ajenas, robadas de otros libros o mal pagadas a los obreros de la pluma que trabajaban para él. Quizás sus banquetes interminables, que le inflaban la panza y le vaciaban los bolsillos, lo obligaban a producir, en serie, obras por encargo. El gobierno francés le pagó, por ejemplo, la novela Montevideo o la Nueva Troya. Sus páginas estaban dedicadas a los heroicos defensores de ese puerto que Adolf Thier llamaba nuestra colonia de Montevideo, y Dumas no conocía ni de oídas. La obra debía otorgar alturas épicas a la defensa del puerto contra los hombres de la tierra. Aquellos gauchos descalzos que Dumas llamó salvajes azotes de la civilización. Julio de 2011. La fabricación de lágrimas. En 1941, todo Brasil lloraba el primer radioteatro. Crema dental Colgate presenta. En busca de la felicidad. El drama había sido importado de Cuba y adaptado a la realidad nacional. Los personajes tenían dinero de sobra, pero eran desdichados. Cada vez que estaban a punto de alcanzar la felicidad, el destino cruel echaba todo a perder. Así pasaron casi tres años, capítulo tras capítulo, y ni las moscas volaban cuando llegaba la hora de la novela. No había radios en algunas aldeas escondidas en el interior de Brasil. Pero siempre había alguien dispuesto a cabalgar unas cuantas leguas, escuchar el capítulo, memorizarlo bien y regresar al galope. Entonces el jinete contaba lo que había oído. Y su relato, mucho más largo que el original, convocaba a una multitud de vecinos ávidos por saborear las últimas desgracias, con ese impagable placer de los pobres cuando pueden sentir lástima por los ricos. Julio de 2012. La consagración del goleador. En 1949, Gian Piero Boniperti fue el goleador del campeonato italiano y su estrella más brillante. Según dicen los decires, él había nacido al revés, con un piecito pateando el aire, y desde la cuna viajó hacia la gloria futbolera. El club Juventus le pagaba una vaca por gol. Al Tritempi. Julio de 2013. El gol del siglo. En este día del año 2002, el máximo organismo del fútbol dio a conocer el resultado de una encuesta universal. Elija usted el gol del siglo XX. Ganó, por abrumadora mayoría, el gol de Diego Maradona en el Mundial de 1986, cuando bailando, con la pelota pegada al pie, dejó a seis ingleses perdidos en el camino. Esa fue la última imagen del mundo que vio Manuel Alba Olivares. Él tenía 11 años, y en ese mágico momento los ojos se le apagaron para siempre. Ha guardado el gol intacto en su memoria, y lo relata mejor que los mejores locutores. Desde entonces, para ver fútbol y otras cosas no tan importantes, Manuel pide prestados los ojos de sus amigos. Gracias a ellos, este colombiano ciego fundó y preside un club de fútbol. Fue y sigue siendo director técnico del equipo, comenta los partidos en su programa de radio, canta para divertir a la audiencia y en los ratos libres trabaja de abogado. Julio de 2014. El baúl de los perdedores. Elena Villagra soñó con un inmenso baúl. Ella lo abría con una llave muy vieja y del baúl brotaban goles perdidos, penales cerrados, equipos derrotados, y los goles perdidos entraban al arco. La pelota desviada corregía su rumbo y los perdedores festejaban su victoria. Y aquel partido al revés no iba a terminarse nunca, mientras la pelota siguiera volando, y el sueño también. Julio de 2015. Una ceremonia de exorcismo. En esta noche de 1950, víspera de la final del campeonato mundial de fútbol, Moacir Barbosa durmió arrullado por Los Ángeles. Él era el hombre más querido de todo Brasil. Pero al día siguiente, el mejor arquero del mundo pasó a ser un traidor a la patria. Barbosa no había sido capaz de atajar el gol uruguayo que arrebató a Brasil el trofeo mundial. Trece años después, cuando el estadio de Maracaná renovó sus arcos, Barbosa se llevó los tres palos donde aquel gol lo había humillado. Y partió los palos a golpes de hacha, y los quemó hasta hacerlos ceniza. El exorcismo no lo salvó de la maldición. Julio de 2016. Mi querido enemigo. Blanca era la camiseta de Brasil. Y nunca más fue blanca, desde que el Mundial de 1950 demostró que ese color daba desgracia. 200.000 estatuas de piedra en el estadio de Maracaná. El partido final había concluido. Uruguay era campeón del mundo y el público no se movía. En la cancha deambulaban, todavía, algunos jugadores. Los dos mejores, Obdulio y Cicino, se cruzaron. Se cruzaron, se miraron. Eran muy diferentes. Obdulio, el vencedor, era de hierro. Cicino, el vencido, estaba hecho de música. Pero también eran muy parecidos. Los dos habían jugado lastimados casi todo el campeonato. Uno con el tobillo inflamado, el otro con la rodilla hinchada, y a ninguno se le había escuchado una queja. Al fin del partido, no sabían si darse un puñetazo o un abrazo. Años después, le pregunté a Obdulio. ¿Te ves con Cicino? Sí. De vez en cuando. Cerramos los ojos y nos vemos. Julio de 2017. Día de la justicia. La reina dijo. Ahí tienes al mensajero del rey. Él está preso ahora, está siendo castigado. Su proceso no comenzará antes del próximo miércoles. Y por supuesto, su crimen será cometido al final. ¿Y si nunca comete el crimen? Preguntó Alicia. De Alicia a través del espejo. Segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, por Luis Carrol, 1872. Julio de 2018. La historia es un juego de dados. 120 años había demorado la construcción del templo de la diosa Artemisa, en Efeso, que supo ser una de las maravillas del mundo. El templo fue reducido a cenizas en una sola noche del año 356 a.C. Cristo. Nadie sabe quiénes lo habían creado. El nombre del asesino, en cambio, resuena todavía. Eróstrato, el incendiario, quiso pasar a la historia. Y pasó. Julio de 2019. El primer turista de las playas cariocas. El príncipe Joao, portugués, hijo de la reina María, visitó la playa del puerto de Río de Janeiro, por consejo médico, en 1810. El monarca se zambulló calzado y metido en un barril. Tenía pánico de los cangrejos y de las olas. Su audaz ejemplo no fue imitado. Las playas de río eran basureros inmundos, donde los esclavos vaciaban, en las noches, los desperdicios de sus amos. Después, cuando nacía el siglo XX, las aguas pudieron ofrecer baños de mar bastante mejores, pero eso sí, las damas y los caballeros estaban bien separados, como las reglas del pudor mandaban. Había que vestirse para estar en la playa. En las costas que ahora son una geografía de la desnudez, ellos entraban al agua cubiertos hasta debajo de las rodillas, y ellas escondían sus pálidos cuerpos de la cabeza a los pies, por el peligro de que el sol las convirtiera en mulatas. Julio de 2020. La intrusa. En 1951, una foto publicada en la revista Life causó revuelo en los círculos ilustrados de Nueva York. Por primera vez aparecían, reunidos, los más selectos pintores de la vanguardia artística de la ciudad, Mark Rathcow, Jackson Palek, Willem de Kooning y otros 11 maestros del expresionismo abstracto. Todos hombres, pero en la fila de atrás aparecía en la foto una mujer, desconocida, de abrigo negro, sombrerito y bolso al brazo. Los fotografiados no ocultaron su disgusto ante esa presencia ridícula. Alguno intentó, en vano, disculpar a la infiltrada, y la elogió diciendo. Ella pinta como un hombre. Se llamaba Edda Stern. Julio de 2021. El otro astronauta. En este día de 1969, los diarios del mundo entero dedicaron su primera página a la foto del siglo. Los astronautas habían caminado por la luna, a paso de oso, y habían marcado en ella las primeras huellas humanas. Pero el principal protagonista de la hazaña no recibió la felicitación que merecía. Werner von Braun había inventado y lanzado esa nave espacial. Antes de emprender la conquista del espacio por cuenta de los Estados Unidos, von Braun había llevado adelante la conquista de Europa por cuenta de Alemania. Este ingeniero, oficial de las SS, era el científico preferido de Hitler. Pero al día siguiente del fin de la guerra, supo pegar un prodigioso salto y cayó parado en la otra orilla de la mar. Instantáneamente se convirtió en patriota de su patria nueva. Se hizo devoto de una secta evangélica de Texas, y puso manos a la obra en el laboratorio espacial. Julio de 2022. La otra luna. Los astronautas no fueron los primeros en llegar. 1800 años antes, Luciano de Samosat había visitado la luna. Nadie lo vio, nadie lo creyó, pero en lengua griega, él lo escribió. Allá por el año 150, Luciano y sus marineros se echaron a navegar desde las columnas de Hércules, que estaban donde ahora está el estrecho de Gibraltar, y una tormenta atrapó la nave y los subió al cielo y los arrojó a la luna. En la luna, nadie moría. Los viejos muy viejos se disolvían en el aire. Los luneros comían humo y transpiraban leche. Los ricos vestían ropas de cristal, los pobres, ropa ninguna. Los ricos tenían muchos ojos y los pobres, uno o ninguno. Los luneros veían, en un espejo, todo lo que los terrestres hacían. Mientras duró la visita, Luciano y sus marineros recibieron, día tras día, las noticias de Atenas. Julio de 2023. Gemelos. En 1944, en el paraíso turístico de Bretton Woods, se confirmó que estaban en gestación los hermanos gemelos que la humanidad necesitaba. Uno iba a llamarse Fondo Monetario Internacional y el otro, Banco Mundial. Como Rómulo y Remo, los gemelos fueron amamantados por la loba, y en la ciudad de Washington, cerquita de la Casa Blanca, encontraron residencia. Desde entonces, los dos gobiernan a los gobiernos del mundo. En países donde han sido votados por nadie, los gemelos imponen el deber de obediencia como fatalidad del destino, vigilan, amenazan, castigan, toman examen. ¿Te has portado bien? ¿Has hecho los deberes? Julio de 2024. Malditos sean los pecadores. En el idioma arameo, que hablaban Jesús y sus apóstoles, una misma palabra significaba deuda y significaba pecado. Dos milenios después, las deudas de los pobres son los pecados que merecen los peores castigos. La propiedad privada castiga a los privados de propiedad. Julio de 2025. Receta para difundir la peste. En el siglo XIV, los fanáticos custodios de la fe católica declararon la guerra contra los gatos en las ciudades europeas. Los gatos, animales diabólicos, instrumentos de Satán, fueron crucificados, empalados, desollados vivos o arrojados a las llamas. Entonces las ratas, liberadas de sus peores enemigos, se hicieron dueñas de las ciudades. Y la peste negra, por las ratas transmitida, mató a treinta millones de europeos. Julio de 2026. Llueven gatos. En la gran isla de Borneo, los gatos comían a las lagartijas, que comían a las cucarachas. Y las cucarachas comían a las avispas, que comían a los mosquitos. El DDT no figuraba en el menú. A mediados del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud bombardeó la isla con descargas masivas de DDT, para combatir la malaria, y aniquiló los mosquitos y todo lo demás. Cuando las ratas se enteraron de que también los gatos habían muerto envenenados, invadieron la isla, devoraron los frutos de los campos y propagaron el tifus y otras calamidades. Ante el imprevisto ataque de las ratas, los expertos de la Organización Mundial de la Salud reunieron su comité de crisis y resolvieron enviar gatos en paracaídas. En estos días de 1960, decenas de felinos atravesaron el cielo de Borneo. Los gatos aterrizaron suavemente, ovacionados por los humanos que habían sobrevivido a la ayuda internacional. Julio de 2027. La locomotora de Praga. Hoy culminaron, en Helsinki, las Olimpiadas de 1952. Emil Zatopek, imbatible corredor de fondo, fuerte y veloz como una locomotora, ganó tres medallas de oro. En su país fue declarado héroe nacional y se le otorgó el grado de coronel del ejército checoslovaco. Unos años después, en 1968, Zatopek apoyó la insurrección popular y se opuso a la invasión soviética. Y el que era coronel fue barrendero. Julio de 2028. Testamento. En 1890, en carta a su hermano Teo, Vincent Van Gogh escribió. Que sean mis cuadros los que digan. Se mató al día siguiente. Sus cuadros siguen diciendo. Julio de 2029. Queremos otro tiempo. A lo largo de tres días, en 1830, seis mil barricadas convirtieron la ciudad de París en campo de batalla y derrotaron a los soldados del rey. Y cuando este día fue noche, la multitud acribilló, a pedradas y a balazos, los relojes, los grandes relojes de las iglesias y otros templos del poder. Julio de 2030. Día de la amistad. Según decía Carlos Fonseca Amador, amigo es el que critica de frente y elogia por la espalda. Y según dice la experiencia, el amigo de verdad es amigo en las cuatro estaciones. Los otros son amigos del verano, no más. Julio de 1931. El tiempo anunciado. En el tiempo antiguo, había ocurrido la insurrección de las cosas. Según saben los mayas, antes del antes se habían sublevado los maltratados trastos de cocina, ollas quemadas, molcajetes machacados, cuchillos mellados, cazuelas rotas, y los dioses habían acompañado esa rebelión de las cosas. Mucho tiempo después, en las plantaciones de Yucatán, los esclavos mayas, tratados como cosas, se habían alzado contra sus amos, que les daban órdenes a latigazos porque decían que ellos tenían el oído en la espalda. En esta noche de 1847, estalló la guerra. Y durante medio siglo, los esclavos ocuparon las plantaciones y quemaron los documentos que legalizaban su esclavitud y la esclavitud de sus hijos y la esclavitud de los hijos de sus hijos.